en esta ocasión tenemos un volkswagen viro como podemos notar tiene el testigo activo y tenemos esta maquina ponemos el cuadro program center, cuentas de llaves, una llave y vamos a esperar esta el modo de programación como podemos ver, esto es sólido y luego se apaga key learning success vamos a la llave vamos a meter y vamos a meter y vamos a meter